Hey Konolids, aquí estamos de vuelta y bueno este es un video especialito nada más porque lo quise hacer y bueno voy a estar subiendo varios de estos videos por lo mientras en lo que consigo otro disco duro porque como sabrán se me jodió y pues ahorita estoy subiendo nada más estos de GTA que ya había grabado desde tiempo en el que tenía el Xbox así espero que lo disfruten y aquí se despide Tomy que chao y al video Vamos a ponernos también el truco de golpe explosivo 1, 2, agrega, RB, 1, 2, 3, LT, golpe explosivo listo, nivel 2 Y vamos a darle a esos que vienen por aquí Y... Pum Mira No se me van a escapar Pum Corran, 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 eh bebe Ay Jeje Que pedo, que pedo Pum Que pedo, que pedo Pum No, Dios mío, no No, Dios mío, no No, Dios mío, no No, Dios mío, no Corre, corre, corre Corre, corre Vámonos de aquí Tengo que perder esas tres estrellas como ha de lugar Tengo que perder esas tres estrellas como ha de lugar Joder, no, jodas Jodas Que brutal estuvo eso Ahí te voy Joder, su madre Ábrase Oh, joder Tú también quieres un puño explosivo, ¿eh? Vamos a ver a quién electrocutamos Hoy en día Putos carros de mierda Putos carros de mierda Mierda Ya lo noqué Espero que no esté muerto Lo siento, hermano ¿Qué haces? Hijo de su pinche madre Ahorita lo voy a volar Nada es que me pare Nada es que me pare Ah, sí Bueno Se murió solo Creo que hasta aquí llegamos Pues bueno, ya casi se me quita Ya casi, ya casi Y pues creo que ya estamos hasta lo más alto De todo Ya quiero caer Rápido Derecha A Derecha Izquierda Derecha ARB Derecha Izquierda A Y Y justo cuando pique El A Y Voy a caer justo en medio No voy a sacar mi paracaídas Para ir más rápido Así que en 37 Y ahorita nos vemos Bueno, ya estamos de vuelta Y nada más pongo el truco Y me tiro Y vámonos hacia abajo Ahí justo debajo de mí Está la La Base militar Vamos Sin detenernos Y vemos Que no hay Jets Y ya casi llegamos Y ya casi me doy En la madre Aquí abajo Y Uff Bueno, o sea No me pusieron Verga Olvídanlo Estrellas Ahora tengo que escapar de aquí En un casa Sí, 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 sí Vámonos Wow No creo poderlo agarrar No sé ni dónde estoy Bueno, estamos volando un rato por la ciudad Así que bueno La 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 Vamos y llego que sea más allá la ciudad, sí Me acuerdo que hay una parte donde Trevor sueña No, si era Mike como que sueña con extraterrestres y está volando así como ahorita Tengo 41 segundos para aterrizar en donde caiga Oh, Dios mío Wow, los gráficos se tardaron Wow, estuvo brutal Bueno, vamos a ver cuántos soportos sin choquear he sido usando la habilidad de Franklin Creo que aquí ya valió verga No Joder Vámonos Sá, se me olvidó poner el de invencibilidad This is the victim of the... Ale verite Bueno, aquí tenemos a Niga saliendo de la... Después de ese lugar Lo que sea Pero bueno Aquí tenemos un espécimen muy bien conservado De una señora Al parecer que está Vamos a ver que está haciendo Ok, este, al parecer le demos miedo Vamos a taclearla Uy, no le di Aquí vamos a taclearla En 3, 2, 1, tacleada Ja, 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 ja Bueno Ay, pum, a la mierda ¿Qué? ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué huyes de mí? Ay, pum, a la perreloja A la pelirroja también La güey te siguió viva, hay que taclearla Yo sé que no puedes correr bien Ja, 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 te tengo ¡Pum! Lo siento A propósito, ay Se me resbaló el pie, perdón, perdón Corre, corre, corre por tu vida ¿Qué, qué? ¿Me tocaste? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, pum 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 Triple muerte Exterminio Quíntuple Al sextuple, pum, a la mierda Puras mujeres, ¿aquí hay? ¿Y los hombres que me den en la madre? ¿Algún pedo así? Esta no sabe ni qué pasa, pum ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estaba borracha Corre por tu vida Invencibilidad Ah, 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 ah Ahí va uno De aquí que me los chingo A puros putazos ¡Pum! El fucking nigga se chingo El otro nigga bien cabrón Ya no te muevas Ya no te muevas ¿Dónde está el otro nigga? Aquí estás, aquí estás No, aquí no están ¡Pum! A la mierda ¡Pum! A la mierda también Y... No, nada, no les hagas señales Ese es un pendejo Mira, bailo en tu cuerpo Bailo en tu cuerpo ¿Sigues tú? ¿Sigues tú? ¿Sigues tú, hermano? Chepelonchas Chezobastien Te tengo, te tengo Ya valiste, ya no te pares Ya no te pares ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí lo embestimos ¡Ay! No te me escapas ¡A este lo tacleamos! ¡Sí! ¡Ay! No me salen las tacleadas ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Con estos vatos No se pueden levantar ¡Ah sí! ¡Miren qué tengo! ¿Qué no les gusta? No fallas que se me terminó Bueno, ¿qué quieren de este entonces? Ahí está, se los regalé Vámonos de aquí Oh, joder Vámonos, 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 vámonos Este carro es rápido, este carro es rápido Yo lo sé ¡Joder! ¡Oh! No, jodas Bueno, lids, espero les haya gustado este video Si fue así, déjenme su like Además de suscribirse al canal Bueno, no si les gustó Si no Si los divirtió Y si fue así, déjenme su like Además de suscribirse al canal Para seguir subiendo más veces Que me motiva Oye, bueno Aquí se despide Tome Que Chau Y hasta luego